Hola a todos, espero que estéis todos muy bien, yo aquí en la cocina para variar. Pero bueno, hoy os traigo una pasta con una salsa normanda de mejillones. Vamos a pasar enseguida a que os diga los ingredientes y nos vamos con la receta. Esto va en dos partes, ¿vale? Yo en principio vamos a hacer lo que es los primeros ingredientes y después va a ir la salsa. Aquí tenemos puerro, puerro y ajito picado muy finamente, unas lonchitas de bacon, unos langostinos y unos mejillones que bueno, pues los podéis comprar tanto frescos como así al natural. Yo los he comprado que ya venían envasados al vacío, los he sacado y los he picado. Y luego tengo aquí la pasta que ya la tengo hervida para después. He utilizado unos fusili, ¿vale? Así que vamos a comenzar y después ya os digo lo del resto. Aquí tenemos tres cucharaditas de cucharadas, tengo costumbre, digo cucharaditas de aceite. Y vamos a incorporar en primer lugar el puerro y el ajito. Esto lo vamos a rehogar bien y después le iré más agregando según vaya haciéndose pues los otros ingredientes. No es una receta para mi punto de vista complicada, sí está muy buena. Y así pues variamos un poco que no solo la pasta sea con tomate, con carne, con... no sé. Voy a cambiar un poquito. Así que nos quedamos aquí. Y ahora aquí le voy a agregar ya el bacon que se vaya haciendo... Que se vaya haciendo... Esto pues en parte lleva el bacon también que es un mar y montaña. En parte. Voy a subir el fuego ahora al máximo. Y en cuanto esto esté doradito, pues vuelvo con vosotros con el resto de la receta. Bueno, pues proseguimos. Esto ya está. Tanto el puerro, el ajito y el bacon. Vamos con los langostinos. Aquí no le voy a poner sal. Ya que el bacon lo tiene. Simplemente pues lo vamos a remojar así. Y le voy a poner un poquito de pimienta. Y en cuanto el langostino es que se haya cambiado de color. Le pondré para finalizar esta parte del plato un poquito de pimentón. Vale, como no quiero que se haga mucho porque se tiene que terminar con... Con la salsa después... Nada, es media pesadadita, escasa y apago el fuego. Y esto lo dejamos ahora. Y continuamos con la salsa. Bueno, pues ahora vamos con la salsa. Esto es como si fuéramos a hacer una bechamel, pero en vez de hacerla con leche la vamos a hacer con caldo de pescado. Así que después os digo las cantidades. Son las mismas cantidades de harina que de mantequilla. Y la vamos a freír. Para que se tipe ese sabor. Para que se tipe ese sabor. Ahora... Y vamos con el caldo. Este es un caldito que bueno, ya tenía. Con las... Las pieles y la cabeza de los langostinos. Y bueno, pues unas cuantas cositas más. Espuma, espuma, verdura. Y ahora vamos con el caldo. Y... Aquí... Le vamos a echar los mejillones. Porque los vamos a triturar. En esta salsa. Subo un poquito. Y... Aquí va... Un par de cucharadas. De... Mascarpone. Así que... Así que me quedo aquí. Simplemente ya es terminando que de un hervor. Y paso a triturar la salsa. Bien. Pues ya la he triturado. Un poquito. Para que quede también algún trocito de... De mejillón. Tampoco la... He triturado excesivamente. Ahora probamos. Ahora probamos. Buenísima. Un pelín de sal. Y ahora le incorporamos el preparado que hemos hecho anteriormente. Que dejo yo procuro... Que no me entre demasiado gasa. Y ya le vamos a dar un hervor. Y lo mezclamos con... Y lo mezclamos con... La pasta. Bueno, no la he cocido excesivamente. Es buena pinta, ¿no? Ajá. Ajá. Pues mejor se va. Así que ahí vemos. Muy buena. Bueno, le picaré un poquito de perejil, que no olvidar. Y vamos a ir incorporando... La pasta. Para que aquí se ha quedado un poquito... Cerradita. Pero no pasa nada. Y vamos removiendo. Y ya, pues nada. Ahora le pico un poquito de perejil. El primer hervor. Y estará listo para... Para servir. Así. Lo apago. Y ahora continuamos. Bien. Gracias. Ya está. Le he puesto perejil. Y a la vez he aprovechado para freír unas hojitas de albacá. Currientitas. Para darle un punto crujiente al plato. Y ya vamos a servir esto. Y ya vamos a ir. 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 Vamos a ir. La muita. O la muita león. Que son. Aquí todo. de todo no lo voy a llenar demasiado porque este plato es es inmenso y ya vamos a poner estas hojitas para ponerle ese pliquito crujiente a ver que se me rompen que estoy muy delicado ahí y se me posee fritura y se le echa todo porque me queda otra y ahí está y bueno con esto finalizamos el plato de hoy los fusili con salsa normanda lagnostinos y bacon espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima un beso para todos y 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